¿Qué es el Litoral Poeta? Un trabajador del arte que vive en tal o cual zona de este maravilloso litoral poeta. Lo entretenido, en definitiva, es que se escribe en la red un registro para siempre. Quiero contarles un poco de mí. Soy el mayor de dos hermanos y papá de tres hijos. Mi formación humana se la debo al fútbol. Conocí ese mundo como niño. Fue puro, trascendente, aplicable a toda la vida. Pero no era mi mayor pasión. Tuve quizás solo la buena o mala suerte de ser relativamente bueno para eso. Lo cierto es que me sirvió. La constante repetición me enseñó a ver patrones. Vi ganar, por ejemplo, la improvisada suma de talentos. En otras, vencían los discretos que mejor se organizaban. Sin embargo, la suma de talentos organizada siempre, pero siempre, fue invencible. Eso me enseñó que la fidelidad hacia un plan convierte al discreto en talentoso. Y que ese es el mínimo premio que se puede conseguir al trazar una ruta. El fútbol es arte. No lo neguemos. Porque es una tremenda herramienta social. Casi tan natural como la danza. Solo que debería masificar positivos valores. Desde la vereda de quienes tienen la posibilidad de pertenecer a un equipo, sabrán que es una experiencia inigualable. Así como la de convertir un gol. Que es como un poema colectivo. Un cuadro plástico perfecto. Un orgasmo. Porque es simple y se puede practicar con un tarro y con el cuerpo. Lo cual, como una obra de cualquier autor, habla también de nosotros. Porque como dijo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, El fútbol es el reflejo de la idiosincrasia de los pueblos. Idiosincrasia que hace unos meses el escritor Roberto Álvarez, perteneciente a un linaje de fanáticos jugadores del Club Deportivo Octavo, y también destacado economista y profesor de la Universidad de Chile, retrató también en su reciente libro, El fútbol se juega como se vive. ¿Cuál es la táctica y la estrategia del litoral poeta? La estrategia es movernos dentro de un plan. La táctica, en tanto, es definir los pasos conceptuales que nos lleven naturalmente por un cauce significativo. En esa línea, hemos definido algunas causas que serán nuestra guía hacia lo que venga. Primera causa, el arte tiene que defender el medio ambiente. Para el litoral poeta, esa es nuestra primera y fundamental causa. Están sucediendo algunas cosas lamentables en la zona, con respecto a la extracción de arena, la basura, el respeto a los humedales y la vorágine inmobiliaria. Esta zona debe aspirar a ser un ejemplo de construcción y energía sustentable. Segunda causa, en el equipo faltan más jóvenes que regalen su usadía. Hay que convocarlos. Necesitamos amalgamar la experiencia con el avanzar inocente del niño. Tienen que venir a hacer prácticas, residencias, pasantías. Tercera causa, lograr, para quienes quieran vivir de esta pasión, comercializar nuestro arte. Es decir, vender más libros, documentales, películas, pinturas, esculturas, música y artesanía. El marketing puro llamaría a cada uno de ellos productos. Sin embargo, para nosotros tiene más vida que solo eso. El arte es una creación única. Y eso es algo que en este mundo construido en serie, cada vez adquirirá mayor valor. Cuarta causa, que el arte esté al alcance de todos. Para eso, es fundamental comenzar desde el colegio. Que los niños conozcan sus habilidades. Que cambien las horas de religión por deporte, música, pintura, poesía o cualquier arte. Para eso, confío en la Fundación CAF de mi querida amiga Cristal Yaco, que está trabajando en un plan para difundir el arte en los colegios. Quinta causa, que entre los que están y los que lleguen, logremos juntar copas. En la estantería de esta casa, reposó una de las más grandes que ha conseguido Chile. Y con méritos. ¿Tenemos que volver a conseguir? Y el Maestro Destino está dando algunas señales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!